Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ...304 familias que estarán recibiendo... ...acompañada por el nuevo institucional de Estado de Puebla. Una solución compartida. Y en este contexto, Rosario Robles y el desarrollo social hicimos el compromiso de trabajar al margen de partidos políticos de manera coordinada en beneficio de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Eliminar ese tipo de fallas para poder garantizar. Probablemente nos dimos cuenta para poder ir con todos los programas estatales. Entendemos la importancia de los Estados Unidos de Puebla. Puebla fue el estado que más redujo la decisión. Con Coré, que aquí está Jesús Alcántara, muchísimas gracias por el apoyo. Trabajar de cerca con la gente, de ser un gobierno cercano. Este gobierno nos permite concretar los sueños, escrituras, y estamos, gobernador ahorita, en proceso que permanezcan en sus lugares. ...que permanezcan en sus lugares. ...que se ha ido de Poseidón. ...que se effectively se penca a poder. ...que se llegan... ...que se volvia, le dan 7. ...que se occasionally revilled a fer sól contre-compovera. marcamos en plástico y frames en comparación. Hoy Puebla ha tomado el camino correcto, hoy Puebla tiene menos pobres de los que tenía cuando platicamos, pero simplemente el hecho de que siga habiendo estos contrastes inaceptables nos obliga a redoblar esfuerzos para juntos seguir construyendo un Estado más justo, más equitativo y con mayores oportunidades para todos. Desde la Sedatu, Puebla logró mejorar en los siete indicadores que mide el Coneval y recientemente, con datos del INEGI, Puebla fue el Estado que más redujo la desigualdad. Avanzamos 23 lugares en la medición, hoy estamos ubicados en el noveno a nivel nacional. Pero no echamos campanas al vuelo, sabemos que falta mucho por hacer y en este contexto entendemos la importancia de darle certidumbre a los ciudadanos con respecto a su patrimonio, su casa, su terreno, que con mucho esfuerzo han adquirido, su casa o su terreno que recibieron de sus padres. Esta es una muestra clara de cómo sumando esfuerzos, Federación y Estado, podemos avanzar más, pero sobre todo podemos apoyarlos de mejor manera. Hoy tendremos la posibilidad con Rosario Robles de seguir trabajando en programas importantes para poder combatir la pobreza. Muchas gracias a nuestros delegados por este trabajo que siempre realizan, por esta labor, sino es también gracias a que el gobierno del Estado decidió condonar el pago y estas escrituras y estos títulos han sido gratuitos. Se han ahorrado cuatro mil pesos gracias a esta decisión que tomó el gobernador. Así es que este es un trabajo conjunto y se merecen un aplauso el presidente Peña, el gobernador Moreno Valle, el presidente municipal y todos ustedes. Qué mayor seguridad que tener un título de propiedad que les da a ustedes certeza jurídica y tener una vivienda que es otro gran patrimonio. Esa es la gran apuesta del presidente Peña, que construyamos un legado para nuestros hijos y nuestras hijas.